Hola amigos, bienvenidos al canal. Yo soy Marisol y en este nuevo episodio de mis pasos por ingeniería traigo la carrera de ingeniería mecánica electricista y para ello traje a alguien muy querido y muy especial para mí que se llama Vicente Borja y fue un profesor mío de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, pero él ya nos contará un poquito de todos los estudios que tiene y su trabajo dentro de la ingeniería. Así que comencemos con el vídeo. Y pues bienvenido Vicente Borja, para mí es un gusto gigante que estés acompañándonos en este nuevo episodio porque recuerdo con mucho cariño todas las clases que teníamos en la facultad y una de ellas y las que más me gustó fue la que llevé contigo que es diseño y manufactura asistida por computadora, pero ya hablaremos más de eso adelante. Por ahora quiero darte la bienvenida y agradecerte por tu tiempo y quisiera que les dijeras quién eres y quieres tu nombre completo y lo que estudiaste para comenzar con esta entrevista. Ok, bueno, antes que nada muchas gracias por la invitación y pues muchos saludos a tus seguidores. Felicidades por el impacto que estás teniendo en tantas personas. Y pues hablando un poquito de mí, pues Vicente Borja, como dijiste, soy profesor de tiempo completo de la Facultad de Ingeniería. Tengo ya más de 30 años de antigüedad como académico y en mi formación soy ingeniero mecánico electricista, como dijiste. Entonces, en esos tiempos, en los ochentas, en la carrera de ingeniería mecánico electricista, estábamos todos los que nos interesaba la mecánica, la ingeniería industrial, la ingeniería eléctrica y la ingeniería electrónica. Entonces, en ese tiempo también la estructura de la facultad era distinta y entrábamos todos a un tronco común y después ya escogías como el área de especialidad, ¿no? Y dentro de esas áreas, la que yo escogí fue la ingeniería mecánica. Sé que varias universidades todavía conservan esa carrera como ingeniería mecánica electricista, pero ya en la UNAM, en la facultad, se volvió a dividir, ¿no? Se volvió a dividir porque de origen la facultad ya tenía ingeniería mecánica. Después yo creo que por los cambios tecnológicos y los avances y las necesidades del país, se abrió ingeniería mecánica eléctrica. Pero ahora ya es ingeniería mecánica, está parte de la carrera de ingeniería eléctrica, aparte la de electrónica y aparte la de industrial. Pero yo estudié entonces ingeniero mecánico electricista. Después de eso, estudié una maestría en ingeniería mecánica en el área de diseño y después estudié un doctorado. ¡Guau! Es una trayectoria muy grande y muy admirable. Y pues vamos a conocer un poquito más de esta carrera y de lo que estudiaste. ¿Tú cómo definirías ingeniería mecánica o, si quieres, ingeniería mecánica electricista? ¿O lo dejamos en mecánica? Tú nos dices. Y lo dejamos en mecánica. Perfecto. ¿Cómo la describirías tú personalmente o de qué te trata esta carrera? Sí. Mira, hay como una parte teórica básica que habla de que estudiamos cuestiones relacionadas con la energía, con la materia, con sus transformaciones y con su aprovechamiento. Pero fíjate que ahora que estaba pensando en esa pregunta, creo que a lo mejor es más sencillo explicarlo desde el punto de vista de las aplicaciones concretas. Entonces, en ingeniería mecánica, pues una aplicación concreta son los que se dedican a estudiar todo lo que tiene que ver con los líquidos, con los gases, con cómo se comportan, cómo trabajan, cómo se mueven. Y entonces, tiene que ver con sistemas de aire acondicionado o de refrigeración. Tiene que ver en cómo se mueven los líquidos y los gases dentro de tuberías o dentro de máquinas, cuando se transforman en energía, como las calderas, como las bombas, como las turbinas. Y eso es un área en sí misma, ¿no? Tenemos otra, que es la que tiene que ver con materiales y manufactura, donde ya te metes a cuestiones detalladas de cuáles son las propiedades mecánicas, las propiedades físicas, las cuestiones relacionadas con a qué temperaturas hay que transformarlos, bajo qué presiones, bajo qué condiciones, bajo qué deformaciones, les decimos, o sea, cuando los golpeas, si los golpeas cuando están calientes, si los golpeas cuando están fríos, para formar partes que son de lámina, que son de acero fundido, que son de aluminio, que son de plástico, o que son de otros materiales, compuestos de fibra de vidrio, que son de fibra de carbono ahora, etcétera. Y otra de las áreas es donde nos enfocamos al diseño, y en esa del diseño, lo que buscamos analizar es mecanismos, dispositivos, máquinas en general, que contienen distintos elementos que ya realizan una función o una tarea específica. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, nuevamente, creo que recuerdo mis momentos en el aula, porque normalmente no me quedo callada en las entrevistas, pero como que me queda ese trabajo de que son mis profesores, lo mismo me pasó con Fer, en el capítulo en el que estuvimos, porque me quedo así pendiente a lo que dice, porque para mí es como volver a estar en clase y aprender siempre. Entonces, está muy padre, y sí, quedó totalmente claro, profesor. Y ahora quisiera que les platicara las materias que llevan ingeniería mecánica. Ahorita ya pudimos ver un poquito de todo lo que involucra, pero realmente, ¿cuáles son las materias como que destacan dentro de la mecánica? Pues, como sabes, varía yo creo también de escuela a escuela, aunque en la mayoría de las ingenierías, pues como sabes, también las que estamos, las carreras que estamos certificadas, pues se dividen básicamente en ciencias básicas, ciencias de la ingeniería y en ingeniería aplicada. Entonces, en ciencias básicas, sobre todo en estas áreas de ingeniería mecánica, pues hablamos de matemáticas y hablamos de física, las materias concretas, cálculo, álgebra, ecuaciones, entre otras, de física, electricidad, magnetismo, estática, dinámica, que son los temas como fundamentales. Entonces, yo no llevé química, pero sí, como has comentado en otros programas, ahora ya se lleva y sí es normalmente una parte importante. Dentro de las aplicadas es cuando ya ves materiales o cuestiones relacionadas con manufactura. Bueno, me salté las de ingeniería aplicada, ¿verdad? Bueno, materiales y algunos mecanismos. Mecanismos, sí, y hay varias materias también del área de termofluidos, mecánica de fluidos, dinámica de fluidos, transferencia de calor. Y ya al final, que son las que luego disfrutan más los alumnos, son las que están relacionadas con ingeniería aplicada. Y en este caso, por ejemplo, CAD-CAM, que como decías, es una de las materias que imparto ya desde hace varios semestres, diseño y manufactura asistido por computadora, es de esas materias. Entonces, igual que, ahora estoy dando también diseño de productos, que también es una de las selectivas, que es también de esta área. Y, bueno, depende también, ¿no? Hay procesos de manufactura y hay distintas áreas. Mecatrónica también tiene algunas. Aunque CAD-CAM ahora la llevan también mecánicos, mecatrónicos, y a veces la han seleccionado también industriales. Y a veces también tenemos de biomédicas, ¿no? Que es alguna de las carreras nuevas. Además, la UNAM se caracteriza por este sentido de formación humanística. Entonces, dentro del plan de estudios de nuestras carreras, pues tenemos también materias de esa área, ¿no? Y está muy interesante porque sí, recuerdo, bueno, yo llevé diseño y manufactura asistida por computadora con el profesor, pero a la par yo también me fui hacia diseño al final de la carrera, porque también llevé diseño del producto, pero yo la llevé con Alejandro Reyvig, o Reyvig. No sé cómo se pronuncia su apellido. El nombre de Ramírez Reyvig. Reyvig. Es que siempre fue como, ¿cómo se pronuncia su apellido? Yo siempre le dije Reyvig, pero es Reyvig. Y me acuerdo perfecto que esas dos materias me gustaban... Yo creo que es Reyvig. ¿Reyvig? Es que se escribe Reyvig. Ajá, se escribe Reyvig, pero no sé cómo se pronuncia. Ya ojalá lo contacten en un futuro para que nos venga a platicar un poquito más. Pero yo me acuerdo que me llamaba mucho la atención, porque yo lo llevaba con él, pero había compañeros del aula que llevaban otras materias contigo. Y yo decía, ay, no sabía que la daba, este... O no me acuerdo que sí, sí me acuerdo que sí la daba, pero sus grupos se llenan muy rápido. Entonces, entonces me acuerdo que creo que no alcancé, o por meter una ya no alcancé la otra. Algo pasó ahí, y solo alcancé la de CADCAM. Y pues para mí fue muy bonita esa materia, y es de las que, como dices, los ingenieros estudiantes, las valoramos más porque es como, sí, aplicamos la ingeniería. Entonces está muy divertido, y algo que yo quisiera meter fuera del guión es que se me hizo muy interesante esas materias, porque a diferencia de los proyectos desarrollados con la mayoría de las otras materias, no había esa transversalidad, o no sé cómo decirlo, que combinaban varias áreas. Por ejemplo, yo volteaba a ver a mis compañeros que llevaban contigo la materia del diseño del producto, y veían cosas con los de diseño industrial. Entonces a mí se me hacía fascinante, y dije, ay, ¿por qué no la metí con él? Porque está bastante llamativo. Y también Ray Vic hacía mucho este trabajo contigo, ¿no? Según yo, son como muy colaboradores. No sé si nos quieras contar un poquito, si quieres, de la mancuerna, o de cómo aplican esto de llevar diseño industrial con diseño del producto, que se me hace fascinante, y qué bueno que lo sigan haciendo. Sí, pues, mira, algo de la historia entre Alejandro y yo, Alejandro Ramírez Ray Vic, que también es profesor, es que somos parte de un grupo, nos llamamos Centro de Diseño Mecánico e Innovación Tecnológica, y de hecho, desde que yo estaba estudiante, ya estaba ese grupo. Yo hice mi servicio social ahí, y lo que me llamaba la atención es que desde el fundador, el ingeniero Alberto Camacho, lo que buscaban era conseguir proyectos con las empresas para traerlos a la universidad, y que académicos y alumnos trabajáramos en proyectos reales, y varios de esos que terminaran en máquinas, en prototipos. Entonces, me llamó desde el principio la atención, hice ahí mi servicio social, hice ahí después mi tesis, y Alejandro Ramírez fue mi director de tesis de licenciatura, y después fue mi maestro en maestría, me dio clases. Ahora, pues, tal vez ha sido la evolución de varios, que somos jóvenes, que después te quedas en la academia, y terminas siendo compañero, y a veces amigo, de los que fueron tus maestros, ¿no? Y ese es mi caso con Alejandro, y con otros compañeros, que estamos ahí todavía en la facultad como profesores. Y regresando un poquito a tu pregunta de cómo hicimos esta mancuerna entre diseño industrial y la facultad, a varios de los que nos gusta el diseño, y nos gustan productos, pues después te das cuenta, también como has dicho en varios programas, de que el asunto es multidisciplinario, y que en realidad, tú sabes nada más un pedacito de todo lo que se necesita saber, y que tus habilidades también, aunque sean muy buenas, normalmente no son todas las que se necesitan, cuando ya quieres resolver algo completamente, o cuando es un problema complejo, ¿no? Entonces, en la parte de los productos, dices, cuando quiero hacer algo que ya se venda, y que tenga formas atractivas, y que tenga un buen plan, este, relacionado con cuestiones económicas, dices, pues en la parte técnica y funcional, yo la sé hacer bien, pero la otra parte, pues a lo mejor me puedo meter a aprender, o puedo ver si tengo buen gusto, y a lo mejor le atino, pero yo no estoy formado en eso, ¿no? Entonces, es cuando volteas a otras disciplinas, en este caso a diseño industrial, y dices, oye, pues ellos hacen cosas padrísimas, ¿no? Y cuando menos se ven padrísimas, ¿no? Quién sabe cómo funcionan, pero se ven muy bien. Sí, de hecho, eso yo, ahorita, o sea, ya hice memoria bien, y recuerdo que hubo muchas pláticas, porque no llevaban la materia con él, con Ray Vig, ni contigo, pero me acuerdo perfecto que decían, es la ingeniería la que complementa, como el conocimiento técnico funcional, y el diseño industrial que lo hace ver más bonito, atractivo, y también funcional a su manera, ¿no? Entonces, coincido, perdón, adelante. No, 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 sí, está bien, pero antes de que me vayan a colgar mis amigos de diseño industrial, en realidad, ellos, y fíjate que a lo mejor tiene que ver con la ignorancia que a veces tenemos, de lo que hacen los demás, y para qué están entrenados, y cómo lo hacen, ¿no? Es que yo puedo hacer todo, ¿no? Y dices, bueno, igual y sí, pero no estás entrenado del todo para hacer eso, y cuando vas con alguien que está entrenado, que está capacitado, que ha estudiado, que lo ha practicado, pues se ve mucho la diferencia, y cuando unes los talentos salen cosas mejores. Entonces, todo lo que tiene que ver con la interacción de los usuarios, todo lo que tiene que ver con las cuestiones físicas, con las cuestiones de la forma, con las cuestiones de la apariencia, tal vez con el tipo de sensaciones, ellos son muy buenos, ¿no? Sí, los son los expertos, y hacen que los productos se enriquezcan realmente. Sí, y entonces ya nosotros desde, ya tenía tiempo que teníamos inquietud de vincularnos con ellos de alguna manera. Cuando yo estudié la maestría, llevé la materia de ergonomía con ellos en diseño industrial. Entonces, ya tenía inquietudes respecto a eso. Y después resultó que nos reunimos con algunos profesores de allá, que también tenían inquietud en trabajar con ingeniería, ¿no? Dice, sabes que me gusta hacer productos, pero yo sé que algunas partes ya más relacionadas con cuestiones técnicas, pues son mejor los ingenieros. Y luego decíamos, pues los ingenieros hacemos cosas muy, que funcionan muy bien, y son muy eficientes, pero parecen ladrillos. Y los diseñadores industriales hacen cosas muy bonitas, muy padres, pero pues que no funcionan, Entonces, si nos juntamos, pues vamos a hacer cosas mejores. Y luego también, pues hemos buscado trabajar con gente de contaduría y administración, para traer, ellos tienen distintas áreas, ¿no? Entonces, tienen mercadotecnia, y tienen cuestiones relacionadas con finanzas. Y dices, si ya quiero un producto que esté bien analizado respecto a costos, o que esté bien justificado, también desde el punto de vista de clientes, y cuestiones económicas, pues ellos son los expertos. Entonces, lo mejor es que trabajemos juntos, ¿no? Y es un esfuerzo, ajá, no, no, perdón. No, pues que hemos tratado de hacerlo de distintas maneras, ¿no? Sí, totalmente. Y creo que es un esfuerzo extra que yo no había visto en la facultad, hasta que llegué a materias como diseño del producto, este, CAD CAM, había otras materias donde también hacían como esta, este momento de unir a los estudiantes desde su formación, a que colaboren juntos. Porque al final de cuentas sales a las empresas, a las industrias, y eso pasa, pero no se vive en la etapa de estudiante. Entonces, yo creo que el trabajo que ustedes hacen es muy valioso, y a mí me sigue sorprendiendo, porque también salen proyectos bastante buenos. No sé si puedas comentar algunos proyectos que han desarrollado los alumnos durante esas materias, porque en mi ciclo, yo me acuerdo que yo llegaba a mi materia, que ya me acordé cuál es la que llevaba con Ray Vic, era diseño mecatrónico, pues llegaba y veía que venían los alumnos de diseño del producto, que venían de Ray Vic, y traían cosas con abejas, con estacionamientos, y yo decía, wow, esto está sorprendente. Entonces, no sé si quieras compartirnos un poco de esto, para que se enteren qué tipo de proyectos son los que se desarrollan en conjunto con diseño industrial. Sí, lo que empezamos a hacer es ponernos de acuerdo varios profesores, y decíamos, pues miren, pues si queremos que trabajen juntos, y estamos aquí en Seúl, la gran ventaja es que es un campus centralizado, ¿no? Hay distintos tipos de campus, de universidades, entonces hay algunas universidades que tienen escuelas que están separadas una de otra. En este caso, Ciudad Universitaria, está en el sur de la Ciudad de México, y tenemos un gran campus, y prácticamente todas las carreras estamos ahí, ¿no? O sea, es cuestión de caminar 5 o 10 minutos y ya estás en otra escuela, ¿no? Entonces, pues lo que nos pusimos de acuerdo varios profesores fue, mira, pues selecciona algunos o convoca alumnos y tráete 3, 4 o 10 de ingeniería, tráete otros 10 de diseño industrial, tráete otros 10 de administración, y vamos a ponerlos a trabajar juntos, los dividimos en equipos, este, nosotros luego traíamos temas, o luego les pedíamos que propusieran temas, y, pues trabajábamos durante dos semestres, tratábamos de trabajar durante dos semestres, entonces, algunos luego lo tomaban como una materia, y se les daba créditos, y luego otros tomaban el siguiente semestre de otra materia, y también trabajando, este, en el proyecto, y algunos a veces lo continuaban como tesis. Ok. Normalmente buscábamos o buscamos tener, este, colaboradores. Todo empezó, todo empezó, porque alguna vez, o sea, ya teníamos varios profesores de la inquietud de juntarnos, pero el modelo lo adaptamos también, a partir de una relación internacional que tuvimos, ¿sí? Yo estudié el doctorado, este, en el extranjero, Ok. Y, y desde que regresé, yo dije, pues yo quiero vincularme con otras universidades, ¿no? Desde que regresé del doctorado, yo como académico, dije, me quiero vincular con otras universidades, y a la mejor medio vanidosamente, decía, pues si yo quiero ser el mejor, me voy a vincular con los mejores, ¿no? Entonces, este, dije, a ver, ¿en qué área? ¿Cuál es mi área? Me gusta el diseño, ¿cuáles son las universidades con las que me quisiera, este, vincular? Y en ese momento, por la cercanía y por las condiciones, dije, pues me voy a vincular con alguna de Estados Unidos para empezar, y, y, y después vemos otras, ¿no? Entonces, este, tuve la oportunidad de, de hacer un viaje, pedir recomendaciones, recomendaciones, me fui a la zona de la bahía de San Francisco, y entonces, visité a profesores que estaban enfocados en diseño, desde el área mecánica, de Stanford y de California, en Berkeley. Entonces, cuando visité al profesor de Stanford, me decía que tenían un modelo, en el que estaban haciendo proyectos con distintas universidades, y que su plan era que traían empresas que ponían recursos, y luego ponían la mitad del equipo, tres, cuatro alumnos, de Stanford, por ejemplo, y decían, tres, cuatro alumnos de otra universidad, en el extranjero. Y, y él me dijo, si quieres, podemos trabajar así con ustedes. Conseguimos una empresa, que ponga los recursos, ponemos, es, alumnos de Stanford, y tú pon alumnos de la UNAM. Y, le dije, pues, órale, vamos a hacerlo. Y cuando, este, platiqué con varios profesores, acá de la UNAM, que queríamos hacer eso, ya estábamos empezando a trabajar, con la gente de diseño industrial, y les pareció muy atractivo, ¿no? Dijo, ¿sabes qué? Pues, vamos a hablar con alumnos, armamos el equipo en la UNAM, con gente de ingeniería, y con gente de diseño industrial, y que colaboramos, este, y colaboramos con ellos, ¿no? En, en este modelo. Y así lo empezamos a hacer. Entonces, primero era un poquito, como este, como todos teníamos que ir al mismo ritmo, pues, era ver un poquito la metodología, y el proceso que ellos seguían. Nosotros lo estudiábamos, y nosotros asesorábamos, y guiábamos a nuestros alumnos. Y pues salieron cosas muy interesantes, ¿no? Al principio tal vez era un poquito el miedo, la desconfianza, híjole, es Stanford, y son los alumnos de Stanford, y nosotros con los de la UNAM. Pero la verdad, tal vez un poco con la experiencia que yo ya tenía de haber estudiado en el extranjero, o sea, ya sabía yo, que, pues, que teníamos el nivel, y que teníamos la capacidad. Y al final, que si le dábamos los recursos, y el apoyo suficiente, a los alumnos que estuvieran en los equipos, sabíamos que iban a hacer un buen trabajo. Y así fue, desde el principio. Incluso Stanford, luego ponía, este, alumnos de maestría, y nosotros trabajábamos con alumnos de licenciatura de los últimos semestres, y aún así, este, pues, estábamos a la par, ¿no? El nivel fue muy bueno. Entonces, con ese modelo empezamos ya hace más de 10 años, trabajando con Stanford. Seguimos haciéndolo, de hecho, tuvimos apenas las presentaciones finales, la semana pasada, del último equipo, en que trabajamos en este tipo de colaboración. Pero, cuando empezamos a hacer los primeros, fue cuando ya tuvimos un vínculo más sólido con diseño industrial. Y después de trabajar así con Stanford, dijimos, oye, pues, vamos a hacerlo nosotros ahora, con empresas mexicanas. Y lo empezamos a hacer. Entonces, ya traíamos, este, empresas mexicanas, ingenieros, diseñadores industriales, y lo dijimos, pues, vamos a traer también a gente de administración. Y luego, por las relaciones que fuimos haciendo, pues, tuvimos también, este, colaboración con la Universidad de California en Berkeley. Hablamos con, con una profesora, este, allá, profesores también muy generosos, muy abiertos, muy dispuestos a colaborar, este, en Stanford, Larry Leifer, y en, en Berkeley, Alice, Alice Agogino. Y, ella daba diseño del producto, y ella tenía este esquema multidisciplinario. De hecho, en su grupo, tenía ingenieros, tenía diseñadores industriales que traían de otra escuela, porque en Berkeley no, no tienen diseño industrial. Tienen, traían gente del CCA, y es el, el colegio de ciencias y artes de California. Y tenían gente de administración. Entonces, este, pues, viendo eso y viendo la oportunidad de la UNAM, dijimos, oye, pues, podemos hacer lo mismo, y, este, empezamos a hacerlo, ¿no? Entonces, llegó un momento en el que teníamos proyectos con Stanford en este esquema, proyectos con Berkeley en este esquema, y aparte teníamos proyectos que no solo decíamos locales, no solamente, este, entre mexicanos. Pero de ahí vino. Después, lo que pasó un poquito con el tiempo, es que, te imaginarás, que era luego medio complejo manejar tantos proyectos, este, y los recursos y todo eso. Entonces, dijimos, ¿saben qué? Vamos a, vamos a bajarle al número de proyectos, vamos a, a, este, a ser un poquito más selectivos en esa parte. Pero, este, hemos venido trabajando, ¿no? Y, y tal vez la, bueno, una enseñanza, una conclusión, es que, yo diría que no solamente de la UNAM, sino que en México, nuestros ingenieros, bueno, ahora también habla por los diseñadores industriales y la gente de administración, en general nuestros profesionistas, son de muy alta calidad, ¿no? O sea, estamos, yo les diría, estamos al nivel. O sea, hemos trabajado con, con Stanford, te decía, con Berkeley. Después empezamos a trabajar con otras universidades, a partir de la colaboración con Stanford, vinieron a buscarnos de, de Alemania, de la tecnológica de Munich, y después con ellos también empezamos a tener, este, colaboraciones, trabajamos con Colombia, con la Javeriana, en Cali, Colombia, y, este, y en todo luego se, se repetía el, el patrón, ¿no? O sea, tan bien eran los resultados que obteníamos, que nos seguían invitando, nos seguían buscando para tener más colaboraciones, ¿no? Y como te decía, en algunas de esas, este, tenemos ya más de 10 años haciendo proyectos, ¿no? Con estos esquemas. Qué padre y qué interesante todo lo que me comentas, porque yo no sabía que había una gran historia detrás de colaboraciones, y al final de cuentas, creo que ese tipo de colaboraciones que se hacen con las universidades, son las que valen muchísimo la pena, porque te dan la oportunidad de trabajar con otras personas que nosotros pensamos, que, pues, no tienen el mismo nivel que nosotros, ni nosotros que ellos, y al final de cuentas, nos damos, nos, sí, nos damos cuenta que el nivel es general, ¿no? Porque yo también me acuerdo que cuando estudiaba estas materias en el CIA, de la UNAM, en la parte de arriba se juntaban los extranjeros a desarrollar proyectos, y era una cosa muy loca, porque veía que hablaban de repente en inglés, de repente en otro idioma, y como que sí impacta de primer golpe, este, yo creo que a la mayoría de los estudiantes, y decimos, y yo decía, guau, ¿cómo es que los de la UNAM con estas otras universidades que yo desconocía de qué universidades eran? Pues están colaborando para sacar un proyecto, y además con los de diseño industrial, ahora ya sé que también con los de administración, y se me hace una parte fundamental, y que seguramente va a dejar tanto aprendizajes, como proyectos, como alianzas entre los estudiantes y entre las empresas, porque ahorita que también decías eso, de que colaboran con empresas, me acuerdo que había estas uniones que con Rotoplaz, con un montón de marcas, ¿no? y es como impactante para los estudiantes que las empresas empiecen a acercar a los que están estudiando apenas ni siquiera titulados de ingeniería para desarrollar proyectos, y eso habla de la confianza y la capacidad que se ha generado a través de los resultados de los proyectos anteriores a los que se están desarrollando actualmente, y me imagino que a futuro espero más personas se unan para tener más manos, y que esta alianza no se desmorone, porque de verdad es muy valiosa, y creo que pocas facultades, no sé si en otras facultades de la UNAM, digo, como las FES, y como otros lugares donde se enseña ingeniería, haga este tipo de actividades, que yo creo que son muy valiosas para todos, entonces pues yo te agradezco en nombre de todos, de todos el esfuerzo, y creo que no comentaste al inicio, ¿dónde estudiaste tu maestría y tu doctorado? Yo creí que había sido en UNAM, pero ahorita comentas que fue en el extranjero, ¿nos puedes contar un poquito de eso? Sí, bueno, después de terminar la carrera, empecé a dar clases, o sea, surgió una invitación, había hecho el servicio social, me había gustado, tuve horas de ayudante, empecé a dar laboratorios, entonces empecé después a dar clases, y yo tenía la idea de ir a estudiar al extranjero, quería terminar, o continuar con mi formación académica, y especializarme en el área de diseño, entonces, pues llegó un momento donde dije, bueno, tengo la opción tal vez de buscar una maestría en el extranjero, y también irme al doctorado, o quedarme nada más con la maestría, o quedarme y estudiar la maestría en México, y luego irme al doctorado, entonces al final escogí lo último, dije, no, pues como ya estaba dando clases, y estábamos trabajando ya en proyectos, dije, no, pues me voy a quedar, y voy a seguirme con la maestría, nos metimos un grupo de compañeros a estudiar la maestría en la facultad, y era la maestría de ingeniería mecánica, como te decía, con especialidad en diseño, entonces, este, ahí conocí a más profesores destacados de la UNAM en general, de la facultad del instituto, a los doctores Chicurel, que son muy reconocidos, me dio clases, este, uno de ellos, con el que todavía tenemos, este, alguna colaboración, y el doctor Rojas también de la facultad, entre muchos otros, y después de terminar la maestría, dije, no, pues ahora sí, si me voy a ir a hacer el doctorado, es ya, no, o sea, es así como de, porque luego es como que dices, tú voy a estudiar una maestría, y a ver si estudio la maestría, y este año sí la estudio, y entonces dije, no, si voy a estudiar el doctorado, o sea, tiene que ser ya, porque si no, después ya no lo voy a hacer, porque también antes de estudiar la maestría, y saliendo de la carrera, pues, este, me llegaron información de irme a trabajar a alguna empresa, y este, y no, como que yo estaba muy decidido a decir, no, yo voy a estudiar un posgrado, de, tal vez me vaya al extranjero, y ya que regrese con el posgrado, ya busco trabajo, pero, terminé la maestría, tomé la decisión, entonces, este, vi distintas opciones, distintos, este, países, y me interesó Inglaterra, había ya algunos trabajos, este, importantes en el área de diseño, algunos le llaman en ese tiempo también, ingeniería de diseño, que tiene que ver con procesos y metodologías para diseñar, máquinas para diseñar productos, y, me interesaron, este, pues, había muchas universidades reconocidas, Cambridge, este, era de las más importantes en el área, y había otras, pero un compañero, este, Saúl, que también es académico, Saúl Santillán, que ahora está en Juriquilla, se había ido en Lovro, que es una universidad que está por Nottingham, como a 200 kilómetros al norte de Londres, y el, y el programa estaba interesante ahí, ¿no? Estaba bien, iniciamos una colaboración antes con el Consejo Británico, y a través de esa invitamos a un profesor inglesa que viniera, a hablar sobre los temas de actualidad relacionados con diseño y con manufactura, el doctor Robert Bell, y él venía de esa universidad, de la Universidad de Lovro, y luego con el Consejo Británico, este, se establecieron colaboraciones para mandar profesores a esa universidad, y identificar temas comunes de investigación, de interés para los dos países, Inglaterra y México, y también a través de esa vinculación, pues este, pues me interesó ir a esa universidad, ¿sí? No es una de las más sonadas, ¿no? De Oxford, Cambridge, este, Leeds, Manchester, y muchas de esas, pero tenía un departamento muy fuerte en ingeniería y manufactura, y habían estado, este, profesores trabajando mucho en el área de diseño, entonces, este, fui a trabajar con, con ellos, y ahí fue donde hice mi doctorado, más o menos a la mitad de la isla se encuentra, ahora es, es una universidad, eh, que tiene una importante presencia en áreas de investigación, y en ese tiempo, pues también tenía muchos profesores, este, reconocidos, ¿no? Entonces hice mi doctorado allá, este, estuve tres años y medio, y después regresé a la UNAM, y, pues continué con mi carrera, este, académica, ¿no? Y a partir de mi regreso fue cuando también me interesó vincularme con otras universidades, y es donde empezó esta historia que te decía con, con Stanford y con, con Berkeley. Se me hace como muy llamativo, el proceso que llevaste para estudiar en el extranjero, eh, me imagino, en la actualidad es complicado, eh, por las becas y todo, pero en tu tiempo era un reto, entonces, qué padre, a mí, por ejemplo, las movilidades se me hacían como muy temerosas por mi inglés, y, pues, después noté que realmente las personas que se iban, eh, no era así que dominaban el inglés, es aventarse, y, pues, vas aprendiendo sobre la marcha, y evidentemente hay algunos que sí llegaron muy frustrados, pero hay otros que también, este, aprovecharon y, eh, al máximo su estancia, y yo creo que eso es lo importante, y, como lo leí en algún libro hace poquito, tú hiciste eso, fuiste a aprender y adquirir cómo es el conocimiento allá, y cómo es que se manejan las alianzas para venir a casa, y encender tu propia hoguera, de cómo es replicar quizás los modelos para favorecer a tu país, y en este caso, a, pues, a la UNAM, y yo creo que es un trabajo que, que no cualquiera se avienta, y que lo ha llevado de una manera muy especial y buena, así que, pues, felicidades por eso, profesor, y, bueno, continuando con, con las preguntas, porque ya nos fuimos por un lado y por el otro, pero creo que es, es muy llamativo, y es muy enriquecedor, así que, pues, sin ningún problema, eh, yo quisiera preguntarte, yéndonos ahora más hacia atrás, ¿cómo fue que tú llegaste a decidir por estudiar ingeniería mecánica, bueno, ingeniería mecánica electricista? Bueno, eh, pues, yo siempre fui bueno con matemáticas, ¿no?, en especial con álgebra, y era bueno con física, entonces, desde la prepa, cuando hacía, este, exámenes vocacionales, pues, salía que una de las áreas era ingeniería, ¿no?, y, y me llamó la atención también, me llamaba la atención, y tal vez, como varios de tus entrevistados han dicho, ¿no?, pues, el ver cómo funcionan las máquinas, que la licuadora, que las cosas, y dice, oye, pero, ¿cómo opera las partes? a ver, vamos, tal vez, tal vez no tanto desarmar, pero en algunas sí te da la inquietud, ¿no?, de cómo funcionan, este, cómo se mueven, entonces, este, yo sabía que era ingeniería, entonces, cuando ya estaba, este, definiendo qué carrera, dije, pues, este, pues, no estaba del todo seguro, pero dije, me interesa cómo funcionan las cosas, y como te decía, en ese tiempo, pues, estaba la ingeniería mecánica, eléctrica, ¿no?, mecánico-electricista, y estaban las áreas que te había comentado, ¿no?, y entre ellas, algunas de las que me llamaba la atención, sobre todo, era la mecánica, porque, ya se relaciona con las máquinas, ¿no?, se relaciona con diseño, y, y por eso la escogí, ahora, normalmente entrábamos a un tronco común, y si hubo un momento, yo creo, fue entre mi cuarto, quinto semestre, porque llevábamos algunas materias, este, de electrónica, y si algún momento, dije, oye, electrónica no se ve tan mal, pero, no sé, me llamó más la atención, este, las máquinas, los dispositivos, las cosas que se mueven, las cosas que, que operan, que funcionan, físicas, ¿no?, yo decía, electrónica está interesante, y me gusta, pero, lo veía más como, ver señales, este, controles, este, no sé, actuadores, cosas por el estilo, o sea, sí se mueven, pero en el otro caso, son, son máquinas, son dispositivos, ¿no?, y me, al final, eso fue lo que me interesó más, ¿no?, y después, cuando terminé la licenciatura, dije, no, pues siento que hay más cosas que saber, ¿no?, hay más cosas que aprender, entonces, por eso, este, pues seguí con la formación, ¿no?, con la maestría, y luego con el doctorado. No, sí, al final de cuentas era algo que sí te gustaba, porque si no, no hubieras estudiado luego la maestría y el doctorado en ello, y como, o sea, estudiar ingeniería mecánica no significa solamente trabajar en cierta área, por ejemplo, una de las que menos suenan en las entrevistas, por ejemplo, es diseño, y diseño tiene un amplio, este, una amplia gama de oportunidades de trabajo dentro de ingeniería mecánica, y esa sería como una de las áreas para las cuales se puede dedicar a estudiar, digo, a trabajar y hacerlo profesionalmente un ingeniero mecánico, pero ¿dónde más puede trabajar un ingeniero mecánico?, quizás nos puedas compartir lo que tú conoces o experiencias que has pasado. Sí, pues, pues en la mayoría de las industrias, ¿no?, cuando hablan normalmente de industrias metalmecánicas, manufactureras y todo eso, pues hay un, siempre hay un ingeniero mecánico, ¿no?, entonces, como platicamos de las diversas áreas que hay, ¿no?, entonces ya cuando estás en la industria tienes que ver con todo lo que es producción, o sea, cómo funcionan las máquinas, mantener que las máquinas sigan operando, a veces desarrollar los procesos o los procedimientos de, de manufactura o de transformación, que tiene que ver muchas veces con hacer, les llamamos como los herramientales, dices, bueno, vas a hacer una pieza, pero de que es de plástico, y entonces hay que hacer el molde de la pieza de plástico, y hay que saber seleccionar la máquina de inyección que va a moldear esa pieza de plástico, y después cuando vas a hacer la pieza tienes que ver que la pieza soporte las cargas, y haga la función que quieres que haga la pieza de plástico, ¿no?, y en muchas ocasiones también tienes que ver en dónde va a ir a ensamblar esa pieza de plástico, y tienes que saber cuáles son las restricciones que cargas, cuáles son los espacios, las dimensiones, a veces el ambiente, o sea, va a ser un ambiente corrosivo, se puede oxidar, etcétera, ¿no?, entonces, a veces también puede, no solamente ser esa pieza, ¿no?, a veces ya es un dispositivo, necesitas algo que haga una función concreta, a lo mejor en una línea de producción, necesitas un dispositivo que alimente una máquina, para que conforme la pieza, y que después saque esa pieza para hacer, este, otra cosa, ¿no?, en la parte de la línea de producción, en los productos en sí mismos, como, este, decía, cuando hay que diseñar, este, creo que ya me repetí, pero pues cuando tienes que diseñar las piezas, o cuando tienes que diseñar el producto, este, completo, ¿no?, cuando hablabas de ingeniería mecánica, hacía varios años, varios decíamos que te imaginas al cuate que está abajo del coche arreglándolo, ¿no?, totalmente, y, dices, pues a lo mejor sí tiene que ver mucho con eso, ¿no?, porque, dos de los componentes principales de un coche, por ejemplo, son la transmisión, y el motor, y, cuando los ve, dicen, oye, ¿quién va a diseñar la transmisión y qué va a diseñar el motor?, pues va a ser un ingeniero mecánico, ¿no?, porque tienes que ver cómo son los materiales, cómo se transforma la energía, en la cámara de combustión, y lo pasas a movimiento mecánico, y ese movimiento mecánico, después, cómo lo vas a, a controlar y a modificar mecánicamente, para, a veces, este, recibir más, más par, que velocidad, y a veces recibir más velocidad, que par, dependiendo de la velocidad a la que vaya el vehículo, ¿no?, pero, pero no solamente ahí, o sea, prácticamente todo lo que tenga que ver con, aspectos relacionados con eso, antes te daba el ejemplo, de cuestiones relacionadas con aire acondicionado, donde trabaja mucha gente, que luego estudia, este, termofluidos, en desarrollar instalaciones hidráulicas, este, mecánicas, aunque eso sí es más de mecánicos y menos de los diseñadores, ¿verdad?, ya, ya me fui por otro lado, pero muchos de los que estamos, este, en diseño, yo diría que a lo mejor hay como dos, dos vertientes, y luego me gusta así como dividirlos, este, así, y les digo, algunos son como los productos, o los proyectos que se hacen, que, tal vez pensando en coches, están abajo del cofre, es decir, son piezas meramente mecánicas, meramente técnicas, donde puedes aplicar procesos de optimación, de selección de materiales, y lo que quieres es maximizar el desempeño, la función, la durabilidad, resistencias a corrupciones, resistencias a transferencias, a temperaturas elevadas, y todo eso, pero no tienes mucho contacto con el usuario, eh, alguna vez hicimos un proyecto con una empresa autónoma, automotriz, y lo que estaba, el trabajo era sobre el escape, ¿no? Y decían, oye, y, y quién tiene interacción con el escape, dice, pues no el que compra el coche, dice, el que compra el coche, nada más va a ver el tubo de afuera, a veces, y si le interesa, a lo mejor va a oír cómo ruge el motor, ¿no? Si le interesa y todo eso, pero si no, pues nadie lo conoce, y nadie quiere saber, ¿no? Es como un diseño, este, la mayor parte, dice, que tiene que funcionar muy bien, pero, pues el dueño del coche, se va a enterar de él, hasta que se descomponga, se rompa, ¿no? Si no, nadie lo ve, pero esos son los proyectos, que yo que están como abajo del cofre, ¿no? Y los otros proyectos, son, donde ya hay una interacción directa, con el usuario, entonces, pues el volante, si ya lo ve, el que maneja, el, todo el tablero de control, todos los interiores, todo el diseño exterior del coche, o sea, eso ya lo ven, y los ingenieros mecánicos, en el área de diseño, trabajamos en los dos, ¿sí? Tanto en la optimación de los procesos, de los materiales, para ver el desempeño, el comportamiento mecánico, y todo eso, hasta el otro, que decimos, es donde entran más las colaboraciones con otros, pero nosotros entendemos, con nuestra formación, cuál es la funcionalidad de la pieza, ¿no? O sea, qué está alrededor del comportamiento, y entonces, las funciones que va a desempeñar, qué cargas van a implicar, qué tipo de materiales se pueden usar, qué implicaciones en los procesos va a haber, y entonces, pues comienzas a tomar decisiones, que ya después tienes que conciliar, o negociar con las otras disciplinas, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, como varios te lo han comentado, pues lo mejor es trabajar en equipo, y a veces en los dos sentidos, ¿no? Cuando son proyectos más técnicos, a veces te conviene trabajar en equipo, con otros ingenieros, porque aún como sabes, en la ingeniería mecánica, hay muchas especializaciones, y aún en diseño, ¿no? Entonces, pues trae colaboradores que te ayuden, para tomar en cuenta los distintos puntos de vista, las distintas especializaciones, y sacar un mejor producto, y cuando estás hablando del otro tipo de productos, era lo que decíamos, ¿no? Pues ya puedes trabajar con diseñadores industriales, con administradores, y entras tú con tus conocimientos de ingeniería, y entonces los problemas salen con sus soluciones de mayor alcance, y mucho mejores. Sí, tienes razón, en todo este tipo de soluciones, que sí son soluciones mucho más complejas, y completas, porque involucra muchísimos factores, y con respecto a esto, yo quisiera saber, ¿cuál fue el reto más grande, quizás académico, profesional, o de lo que has vivido, en tu tiempo de experiencia, ¿y cómo lo resolviste? Sí, fíjate que, cuando estaba pensando en esa pregunta, pues es que he tenido varios, ¿no? Y fíjate que ahorita que estábamos hablando, de distintas disciplinas, y trabajo, uno de los proyectos más retadores, que, que tuve, fue, este, el de Casa UNAM, ¿sí? Casa UNAM, fue un proyecto que se hizo, para participar en el Decathlon Solar, de Europa, del 2014, y, fue un proyecto que hicimos, en colaboración, la Facultad de Arquitectura, Facultad de Ingeniería, el Instituto de Ingeniería, el Instituto de Investigaciones en Energía, también de la UNAM, este, con otras escuelas, participó también trabajo social, y, y hubo una colaboración de varias empresas, ¿no? Entonces, es una competencia estudiantil, Decathlon Solar, es la competencia más importante, que haya a nivel internacional, de vivienda sustentable, y, el proyecto tuvo, una duración de dos años, y básicamente, en, en pocas palabras, consiste, en diseñar una casa, construirla, probarla, y luego, este, desensamblarla, y, cuando nosotros participamos, la competencia, iba, fue en Versalles, fue en Francia, entonces, hubo un equipo multidisciplinario, o sea, imagínate, tal vez al principio, porque cuando me decían, oye, ¿quieres participar? Yo dije, pues sí, pero es una casa, ¿no? O sea, que no lo hacen los arquitectos, y ya, yo soy mecánico, no, pero es un decatlón, y es una competencia, de sustentabilidad, entonces, estamos ingenieros, para que vean la parte de, de energía, y la parte de, de, este, del confort en el interior, y otras cuestiones, ¿no? La cuestión estructural, y yo decía, sí, pero pues yo soy mecánico, y dice, sí, pero a ti te interesa lo de la sustentabilidad, y necesitamos alguien, necesitamos un líder en ingeniería, un profesor, que sea el asesor, dije, pues bueno, pues vamos a armar el equipo, ¿no? Entonces, este, pues sí había más arquitectos, que ingenieros, en un principio, y este, y el proyecto tenía, como dos años, prácticamente, dos años antes, los organizadores, sacaron la convocatoria, la UNAM, presentó la candidatura, pasó a la siguiente etapa, primero, después nos enteramos, que participaron el primero, en la primera etapa, como 50 universidades, de todo el mundo, pasamos 20, una de esas éramos nosotros, y este, y básicamente, había revisiones periódicas, o sea, yo primero, cuando dijeron, pues hay que hacer una casa, y después ahí, vamos a tener alumnos, van a hacer una casa, y vamos a hacer el diseño, y luego los ingenieros, vemos las cuestiones, de las fotos celdas, y estructurales, y cuestiones por el estilo, pero no, resulta que la convocatoria, era muy específica, había entregables, muy concretos, con fechas límites, muy claras, y era una competencia integral, que incluía, desde cuestiones relacionadas, con la comunicación, porque lo importante, de la competencia, era fomentar, lo de la sustentabilidad, en general, entonces la idea, es que el equipo, realizara actividades, de difusión, de lo que era vivienda sustentable, y del trabajo, que estaba haciendo, cuestiones de administración, relacionadas, con recaudación, de fondos, para financiar, el proyecto, algunos en especie, que tenían que ver, con conseguir materiales, porque había que construir, la casa, y cuestiones técnicas, relacionadas, desde cuestiones arquitectónicas, hasta una justificación, clara del proyecto, porque aunque era, una competencia internacional, tenía que resolver, un problema local, y el problema local, era la vivienda, en el Valle de México, entonces, este, al final, fueron, más de 40 alumnos, los que participaron, a lo largo de este proyecto, hubo distintos viajes, con los organizadores, para tener revisiones, con ingenieros, y cuando eran revisiones, con los ingenieros, eran revisiones, de a de veras, a ver tu instalación eléctrica, qué componentes vas a tener, qué voltaje, vas a tener a la entrada, qué voltaje, vas a tener a la salida, cuál es tu balance de energía, cuáles son tus componentes técnicos, dónde está tu lista de compras, dónde está la cotización, yo decía, pero no era un concurso estudiantil esto, o sea, estuvo tremendo, o sea, fue un concurso, y este, el nivel técnico, era de muy alto nivel, o sea, ahí fue otra vez, donde te diré, que tanto los académicos, de la facultad de arquitectura, este, que estaban allá asesorando, Honorato Carrasco, Ronan Bonaños, que fue quien empezó, el último, y de los distintos, este, grupos, pues estábamos a cargo, de los equipos, de los alumnos, ¿no? Entonces, fue un gran trabajo, de los dos líderes, también del proyecto, este, Santiago y Ángeles, que, pues realmente, todo el equipo, se fajó, y el proyecto, al final, resultó, este, exitoso, te diré, que, se reunieron, la gran mayoría, de los materiales, y los componentes, en, en la facultad de arquitectura, en Seú, y de ahí salieron, seis contenedores, seis contenedores, para Veracruz, para embarcarse, ir a Francia, de Francia, los desembarcaron, en el puerto, con camiones, se llevaron a, a Versalles, y ahí, construimos la casa, wow, y fue, fue tremendo, fue una experiencia, este, muy demandante, hubo muchas complicaciones, en el camino, muchas enseñanzas, el trabajo, de, de todo tipo, yo le decía, a mis compañeros profesores, le digo, sabes que, nosotros, además de la responsabilidad, de traer el nombre, de la UNAM, y de que se haga bien, el proyecto, traemos la responsabilidad, de los alumnos, o sea, de que los alumnos, al construir la casa, no se vayan a accidentar, yo era, el inspector de seguridad, y yo me la vivía, y cuidando, que tuvieran el equipo, de protección, y decir, oye, no vayas a hacer algo, que ponga en riesgo, este, pues tu integridad, no, por ahí tuvimos, algunos accidentes, pero fueron menores, pero, o sea, se construyó la casa, nos fue bien, en la competencia, en general, este, ganamos, un primer lugar, en una de las competencias, es un decatlón, son 10 competencias separadas, y va sumando puntos, entonces, en una competencia, ganamos el primer lugar, en otra el segundo, en otra el tercero, pues terminamos muy satisfechos, con el trabajo, pero fue muy agobiante, muy pesado, muy difícil, a nivel técnico, muy alto, dentro de los otros participantes, había universidades alemanas, francesas, españolas, Estados Unidos, Japón, China, o sea, estuvo realmente, este, tremendo, y fue muy, muy gratificante, ¿no?, los resultados, y el trabajo, y el apoyo que recibimos, de la universidad, terreal comercial, de que, después de que terminó, este, se desensambló, nos trajimos los componentes, y ahora la casa está instalada, en Universum, en el Museo de la Ciencia, en el patio, ahí está, este, si la quieren visitar, pues ese, ese proyecto participó, en, en el Decathlon 2014, y, y fue uno de los, este, pues ha sido uno de los retos académicos, ¿no?, importantes, y, pues también de aplicación de ingeniería, ¿no?, de trabajo multidisciplinario, que, que hemos tenido. Qué interesante, que lo podamos ir a ver, porque la mayoría de los proyectos, pues los podemos ver en imágenes, y todo esto, pero los que son de la Ciudad de México, y conocen el universo, pues vamos a visitarlo, yo me, me apunto, en cuanto termine esta, este, este confinamiento, para ir a verlo, porque suena muy interesante, todo lo que hay detrás, y eso es como, parte de la magia de la ingeniería, porque muchos ven el resultado final, y dicen, ay, qué padre, y ya, listo, pero los que trabajaron en esos proyectos, las horas de desvelo, la, la logística, los problemas técnicos, eh, los cálculos que no salen, la manufactura, que, este, tienes que ser iterativo, para que funcione, eh, el proyecto, todos los procesos que hay que pasar, para poder desarrollar un proyecto, entonces, creo que los ingenieros valoramos muchísimo eso, y es asombroso, que ustedes hayan participado, y que hayan ganado, dentro del decatlón, qué padre, yo no sabía de la existencia, de estos decatlones, y pues, me parece como algo, nuevamente, muy valioso, y lo que comentas, de la seguridad, eh, dentro de ingeniería, es algo muy importante, yo me acuerdo perfecto, que cuando llevaban, la materia del laboratorio, de manufactura, el profesor, el, en la primera clase, de laboratorio, nos puso un video, de una hora, de accidentes, dentro del laboratorio, de manufactura, yo dije, en la primera instancia, yo dije, ¿por qué nos está enseñando esto? tengo mucho miedo ahora, de ir al laboratorio, pero gracias a ese video, que no sé si fue como, muy bueno o no, yo ya iba, con mucha precaución, al laboratorio, porque veía, todos los problemas, que pudieran suscitarse, por un descuido de segundos, ahí hay que tener, eh, pues toda la atención del mundo, todo el cuidado, y la seguridad, que cada una de las máquinas requiere, porque, eh, nosotros podemos pensar, que no nos va a pasar, pero puede pasar millones de cosas, y como son máquinas, que trabajan a muchísimas revoluciones por segundo, también, este, con mucho peso, hay que tener mucho cuidado, y qué bueno que tuvieron esa precaución, porque accidentes menores, pues ya salen, pero los grandes, ¿qué hacemos con ellos? Sí, 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 hay que tener mucho cuidado, en todas las áreas, y luego cuando hacemos proyectos con alumnos, procuramos mucho, mucho eso, ¿no? Porque, luego cuando, hacemos algunos que tienen que ver con vehículos, les decimos, oye, pero pues acuérdate de ponerte el casco, y te pones coderas, y con mucho cuidado, y cuestiones por el estilo, ¿no? Es algo que no se debe relajar, ¿no? La seguridad, y también cuando estamos diseñando, tener muy en cuenta la seguridad de los usuarios, ¿no? De los operarios. Porque desde el diseño, tenemos que procurar que sea lo menos riesgoso para cada uno de los usuarios que tengan ese producto, ese diseño, ese sistema, porque la verdad es que es algo muy importante, y a veces, inclusive, yo creo que viene desde la práctica de que ponernos la bata, ¿a cuántos no nos gustaba ponernos la bata o que se nos olvidara y ya no pudieras entrar? Pero es como seguir las normas y las reglas de cada uno de los laboratorios que te van formando con esa mentalidad de ten cuidado porque puede pasar algo, ojalá que no, pero pues puede pasar así que cuídate mucho. Y pues este, sí, es el consejo que dos ingenieros les damos. Y hablando ya hacia el final, ¿cuáles serían aquellos modelos a seguir que tú tenías? No sé si dentro de la carrera tú volteabas a ver algunos ingenieros o en la actualidad, y dices, no, qué padre trabajo en el que están haciendo, o que inspiran a más estudiantes e ingenieros en general. ¿Tienes alguno? Pues sí, varios profesores de la carrera, y yo creo que, porque tal vez pensaríamos en que hay como una de dos, ¿no? Yo luego les digo. Sería así como ver el gran modelo extranjero de que pues yo quisiera tener mi propia empresa de la nada, y trabajar en la cochera del coche, y sacar el gran producto que cambie el mundo y hacer un montón de dinero. Y este, pero también hay otros que son como más cercanos, ¿no? Y entonces, a lo mejor desde que yo estudiaba la carrera veía un profesor, y lo oías hablar, y decía, oye, pues yo quisiera tener experiencia como él, y conocer de distintas industrias, y haber viajado, y conocer de distintas culturas. Y, y también luego con algunos compañeros dices, oye, qué padre que estoy con él, y la manera como él trabaja me inspira a mí a trabajar más, o aprender más de lo que él sabe. ¿Sí? No, no sé si, este, me doy a entender, pero yo creo que en ese sentido, en mi paso por la universidad como estudiante, hubo varios profesores, no quisiera tal vez mencionar a alguno porque dejo de mencionar a otros, pero que fueron como eso, ¿no? Que dices, oye, pues, yo quisiera hacer mucho de lo que él está haciendo, ¿no? y luego cuando ya fui académico, pues, también tuve la fortuna de ver profesores, compañeros académicos, tanto de la UNAM, tanto de la facultad, como de otras facultades, en ese caso, este, he sido muy afortunado, de que, pues, conozco gente de arquitectura, con la que hemos estado trabajando, tanto de los arquitectos, como del CIDI, del Centro de Investigaciones en Diseño Industrial, es la Escuela de Diseño Industrial de la UNAM, y, bueno, perdón, de la facultad de arquitectura, pero, este, que he aprendido mucho con ellos, ¿no? Con Arturo, este, con Luis, con Jessy, gente del Instituto de Ingeniería, los doctores Chicurel, ¿no? Muy reconocidos, que, a nivel nacional, ¿no? A nivel internacional, y de otras, este, facultades, y a nivel internacional, mi, el director que, de hecho, yo fui su último alumno de doctorado, prácticamente, se retiró, cuando yo estaba terminando, el doctor Robert Bell, del obro inglés, y, y ya falleció, ¿no? Era mayor, pero se retiró, yo fui su, su último tesista de doctorado, y, después, pues, varios de los profesores, con los que he trabajado, del extranjero, te comentaba Larry, Larry Leifer, de Stanford, tiene problemas, prácticamente no oye, y lo oye, es trabajar con un entusiasmo, este, esas colaboraciones internacionales, él es como el alma, de, de ese trabajo, y, y nos vincula, y nos atrae, a muchos de distintos países, y, y es por él, y yo siempre, que lo veo a él, digo, ¿cómo con su limitación física, sigue teniendo ese carisma, y ese, este, tesón, y esa manera de trabajar, Ali, Sara, de, de Berkeley, que, a veces, unos pensamos, no, pues, es que están en esas universidades, y tuvieron esos recursos, pero, trabajan durísimo, ¿no? Trabajan muy duro, saben hacer equipo, saben colaborar, saben, este, vincularse, he tenido la fortuna de conocerlos, y colaborar con ellos, me acuerdo que en una de estas colaboraciones, con, con Alice, y con Sara, teníamos que ver algo de una integración de equipos, y, este, dicen, oigan, yo estaba en México, yo estaba en allá, dijimos, pues vamos a hacerlo por videoconferencia, y, dices, bueno, y, y cuando lo hacemos, y era un jueves, dicen, no, pues eso tiene que ser para el martes, dicen, bueno, yo, yo no puedo, ya, era un jueves en la mañana, yo no puedo en la tarde, porque tengo otra cosa que hacer, no me acuerdo quién dijo, no, decía, pues el viernes tampoco, y además tengo que viajar, y el sábado, pues tengo que dar un curso, y entonces no puedo, y, y, y yo dije, pues bueno, pues entonces, y de repente alguien dijo, no, sabes qué, creo que yo tengo tiempo, el domingo a las 8, y dije, el domingo a las 8, y Sara dice, la otra profesora dice, no, pues, ah, no, pues me parece bien, el domingo a las 8, y dije, pues bueno, el domingo a las 8, ¿no? Pero, o sea, profesoras muy reconocidas, a ese nivel, dices, dedicando un día, de descanso, a esas horas, de descanso, para sacar la chamba, y además, después de todo lo que, oí que tenían que hacer el sábado, y los otros días, de revisar el artículo, calificar las tareas, preparar la clase, y lo mismo, con otros profesores, este, reconocidos, digo, no, sabes qué, pues será tal vez la fama, la gran escuela, y decimos, tienen las instalaciones, tienen los recursos, pero trabajas como negro, ¿no? Y tal vez una recomendación, y una moraleja, y algo que yo he aprendido, es, es trabajar, trabajar, y trabajar, ¿no? O sea, es algo que he visto, en, que he aprendido, de muchas personas, que son muy comprometidas, son muy dedicadas, son muy responsables, son muy trabajadoras, hay que tener, hay que tener, ser bueno administrando tu tiempo, tanto para aprovecharlo, es decir, si hay que sacar algo, hay que sacarlo, claro, que de todas maneras, hay que tener tu tiempo de descanso, tus tiempos de comida, yo les digo ahora, que, ya, ya, con mis canas, les digo, este, cuídense, porque por las, tus malpasadas, y todo eso, te van a cobrar factura, ya después de los 30, a los 40, ya varios nos pasó, entonces, hay que cuidar la alimentación, hay que descansar, hay que disfrutar, sí, hay que tener hobby, este, deportes, etcétera, películas, cine, televisión, este, armar cosas, tener un hobby, pero a la hora de decir, voy a trabajar, es, voy a trabajar, y si digo que voy a sacar el proyecto, voy a sacar el proyecto, ¿no? Es muy valioso, estos consejos que nos dan, yo también me los llevo a mí misma, porque yo a veces se me pasa el tiempo trabajando, y se me olvida comer, de repente me duele la cabeza, y digo, ah, es que no he comido, y es todo un caos, cosa que ya debo de cambiar, porque sí, ahorita, pues nada más me duele la cabeza, como hoy se me quita el dolor de cabeza, pero amigos ya, este, más grandes me dicen, eso es ahorita, en unos años te va a tocar la factura, y como lo comentas, hay que cuidarnos desde ahorita, porque sí, es muy importante administrar el tiempo, porque cuando uno aprende a administrar bien su tiempo, ya tiene sus horarios establecidos, ya puede sacar los proyectos a tiempo, y dedicarte a tu parte de recreación, a lo que quieras hacer, y es muy importante que tengas como este equilibrio general de todas estas cosas, yo estoy trabajando en ello, y pues los invito a los demás a trabajar en su propia administración del tiempo. Y ya para la penúltima pregunta que te quería hacer, es, ¿qué es lo que más te ha dejado estudiar ingeniería mecánica, y estar involucrado en tantos proyectos, en tantos retos continuamente? Pues yo te la voy a cambiar, y te voy a decir, bueno, además de la mecánica, pues el ser académico, y fíjate que cuando hablamos tal vez de aplicación de ingeniería mecánica, pues de todas las disciplinas, pues la carrera académica también está allí, yo originalmente, pues nunca pensé en ser académico, en ser profesor, cuando yo estudiaba dije, no, pues cuando vaya adelantado voy a hacer mi servicio social en una empresa, y no voy a quedar a trabajar ahí, pero ya les platicé un poquito cómo me fui yendo, y me interesó estudiar posgrados, y después dar clases, y seguir con los trabajos en proyectos, aunque estos proyectos siempre han estado, me han gustado más los que están vinculados con empresas, o los que están vinculados con problemas, concretos, y con el desarrollo de soluciones, no, para problemas concretos, entonces, el ser ingeniero, y mi interés por ese tipo de proyectos, pues me ha llevado a conocer, este, muchas industrias, muchas empresas, aunque soy académico, como, a través de los proyectos de vinculación, pues, ahora sí que he visto las empresas desde adentro, no, entonces hemos visitado distintas empresas, y hemos visto problemas relacionados con las líneas de producción, o problemas enfocados a productos, o a componentes específicos de algunas de sus áreas, y, por el otro lado, pues, también con colaboraciones de proyectos, pues, nos han llevado a tratar de explorar, cómo puede ser el futuro, de cosas que damos por sentadas ahora, ¿no? Por ejemplo, las estufas, hemos hecho varios, este, proyectos relacionados con enseres domésticos, y con cuestiones de la cocina, pero, esa parte me ha gustado mucho, ¿no? Como, porque a veces no es nada más, en algunos casos, de que, pues, ya falló la pieza, y hay que descubrir por qué falló, y hay que mejorarla, y, cuando te empiezas a preguntar ya, oye, ¿y por qué esa pieza está ahí? ¿Y qué hace esa pieza? Y esa pieza es de ese producto, ¿y quién definió ese producto? ¿Y por qué ese producto está ahí? ¿Por qué en otro producto? ¿Por qué ese sistema? ¿Por qué en otro sistema? ¿Por qué en otra solución? Entonces, la parte de, de diseño de productos, desde el punto de vista de Ingenieril, me ha llevado a preguntarme eso, y a, a invitar a la gente a que se pregunte eso, ¿no? O sea, ¿por qué las estufas son así? ¿Por qué no han cambiado? ¿Por cómo van a ser en el futuro? ¿Cómo necesitamos que sean? Y lo que ha ocurrido en muchos de esos casos, es que a veces hemos ido de, de productos a, a servicios o a sistemas, ¿no? ¿Sabes qué? Es que al cuestionar la estufa, dices, híjole, es que a lo mejor, pues ya no deberíamos tener estufas, ¿no? No sé, por decir alguna cosa, ¿no? Entonces, lo que necesitas es calentar la comida, y a lo mejor necesitas cocinar, pero no necesitas tal vez la flama, ya que ya hay de inducción, pues a lo mejor necesitas algo nada más que te transmita calor, y no tiene que estar en un mueble común, porque en el futuro puede ser modular, y puedes tener algo que aumente, o que reduzca de tamaño según necesites, y ¿por qué la tienes en un rincón? ¿Y por qué no la tienes en medio, en una mesa, en una barra? Bueno, ya hay estufas, así que tienen barras, pero ya con todas las interacciones que tenemos, ¿y por qué no al lado una pantalla? ¿Y por qué no mientras te dan la receta, vas poniendo los ingredientes? ¿Y por qué no al mismo tiempo estás hablando por teléfono? ¿O estás viendo tus videos de YouTube para repasar cálculo? O cuestiones por el estilo, ¿no? Entonces, lo que me ha dado, este, ser académico, ser ingeniero mecánico dentro de la academia, y ese interés por el diseño, es tratar de responder esas preguntas, y proponer soluciones, a esas cosas, ¿no? Tal vez tratando de integrar las tecnologías, y las posibilidades que tenemos ahora, para enfrentar los problemas, o las oportunidades, o los retos que tenemos ahora, y tratar de cuestionarlos desde cero, ¿no? Me interesa también mucho la sustentabilidad, y dices, oye, pues varias de las soluciones que tenemos ahora, no pensaron en los impactos ambientales, o los impactos de energía, o los impactos sociales, entonces, si ahora pienso en todo eso, haría el mismo producto, el mismo sistema, o es necesario otro producto, y es necesario otro sistema, entonces, ese, el tener la oportunidad, de descubrir esas preguntas, y el tener la oportunidad, de proponer soluciones, junto con alumnos, junto con otros colegas, este, académicos, tal vez junto con algunas empresas, de cómo plantear esas nuevas soluciones, es, es lo que, pues me ha motivado, y me sigue motivando, ¿no? y es, es de lo que, este, agradezco, y me ha dado, este, tanto la academia, como mi formación, como ingeniero. Increíble, todos los aprendizajes, a través de los proyectos, y sí, la verdad, es que, esa manera, de poder ver, los problemas, de diseño, de diferentes perspectivas, y sobre todo, también pensar en el futuro, hay muchos diseñadores, que dicen, no hay que diseñar, para lo que se necesita ahorita, hay que necesitar, hay que diseñar, para lo que se necesita, dentro de 20 años, ¿no? Entonces, tener esa perspectiva, desde todos los puntos, que podía involucrar, un proyecto, para el diseño, es, algo que yo también me llevo, de las clases de diseño, que llevé, al final de la carrera, y que pues, les agradezco, a ti, y a todos los profesores, que tuve, y que me dejaron, algo muy importante, dentro de mí, de aprendizaje, y que sin duda, voy a seguir aplicando, en mi vida, porque como lo decías, en una pregunta anterior, sí, los modelos a seguir, que nosotros tenemos, son nuestros profesores, y por eso es que yo, como a ti, y como a otros profesores, los he invitado, a esas personas, que a mí me han motivado, a investigar, a aprender más, a seguir documentándome, todo el tiempo, entonces, es muy valiosa, la labor del profesor, cuando hacen su trabajo, también como tú, y los demás académicos, que también, te acompañan en esto, y ahora sí, la última pregunta, y la pregunta del millón, volverías a estudiar, ingeniería mecánica, electricista, tu maestría, tu doctorado, y entrarle a la academia, de lleno, para desarrollar, todos estos proyectos, o, hubieras elegido, otro camino, no, pues también, pensé en esa pregunta, y normalmente, cuando decimos, oye, porque ya ves, que hay varios, que luego dicen también, pues es que el hubiera, no existe, no, y dices, pues ya estoy aquí, ya estudié eso, no, yo creo que hubiera hecho lo mismo, tal vez, hubiera tratado de aprovechar, tal vez como ahora, este, han comentado, varios de los invitados, o lo que estamos comentando nosotros, tal vez hubiera aprovechado, tanto como estudiante, tal vez después al inicio, cuando académico, este, las oportunidades de vinculación, las oportunidades de las herramientas, este, que hay, porque, sí, o sea, al final, muchos, muchas oportunidades, las aprovecha la gente que está lista, ¿no? Y que las está, este, buscando, ¿no? Entonces, tal vez buscaría más oportunidades, buscaría tal vez, este, más apoyos, pero en general, yo creo que, pues estoy satisfactorio, con lo que he hecho, y con el lugar en donde estoy, y como te decía, me he sentido muy, muy afortunado, me pongo mucho la camiseta de la UNAM, sé, sé que te oyen, y que es muy importante, reconozco a todas las otras, este, universidades, te diré que en el posgrado, he tenido alumnos, de distintas escuelas, privadas, públicas, de los estados, y, pues los alumnos son excelentes, ¿no? O sea, afortunadamente, también estamos luego en sociedades, este, asociaciones profesionales, de ingeniería mecánica, y hemos tenido la oportunidad también, a partir de eso, de conocer académicos, de conocer industriales, egresados de distintas universidades, ¿no? y hay gente excelente, de muy alta calidad en todos lados, pero, pues uno le tiene mucho cariño a la suya, ¿no? A la UNAM, y, y pues me considero muy afortunado, de, de estudiar, de haber estudiado aquí, y, de ser académico, ¿no? y, y la verdad yo lo digo con mucho orgullo, ¿no? De ser académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, es, es un gran, gran orgullo para mí. Definitivamente lo es, yo sé que todas las universidades son igual de buenas, crean profesionistas muy bien preparados, pero uno le tiene cariño de donde salió y donde ha aprendido tanto, y yo también, pues le agradezco muchísimo a la UNAM, la oportunidad de conocer a más personas, a los académicos, a desarrollarme profesionalmente en los proyectos, y, pues sí, es una experiencia única, y, pues, qué, qué padre que compartamos la misma, la misma alma mater, y, este, pues muchísimas gracias, eh, Vicente Borja, por, por tu participación en este episodio, creo que nos enriqueciste a todos muchísimo, a partir de tus experiencias, y de tus aprendizajes, yo creo que muchos ingenieros de aquí se van muy gustosos, y yo te quiero agradecer tu tiempo, y que hayas aceptado esta invitación, muchísimas gracias, no sé si quieras, por último, dar un mensaje general para los estudiantes que nos estén viendo. Bueno, pues, este, pues, muchas gracias por la invitación, este, para todos los alumnos, o para todos los estudiantes, pues, échale ganas, este, yo creo que la mayoría de los que te ven, probablemente sean ingenieros, o de un área afín, es, pues nada sustituye al trabajo constante, ¿no? Nada sustituye al trabajo constante, eh, si ya están en una universidad, yo les diría, que ya avanzaron, quiere decir que si entraron a la universidad, pueden salir, entonces, tienen lo que se necesita, el cuestión, es, es cuestión de trabajo, de decisión, ténganla, siéntanse afortunados, porque saben, en muchos países de América Latina, este, no todos llegan a una formación profesional, ustedes, si ya están en una, aprovechenla, y, si es duro, es mucho trabajo, pero lo pueden hacer, porque ya ingresaron, entonces, ánimo, hay muchos recursos, como este, el canal de Marisol, entre otros, y, pues, muchísimas gracias por la invitación, espero que, pues, les haya resultado interesante, y, a mí me gustó mucho la plática, gracias, y, pues, si se te ofrece otra cosa, o a cualquiera, este, Vicente Borja Ramírez, profesor de la UNAM, si me buscan, seguro me encuentran, este, mándenme un correo, y, con todo gusto, este, colaboramos, o, pues, les apoyamos, muchas gracias, Marisol. No, muchísimas gracias a ti, por tu tiempo, y yo, de todos modos, en la caja de descripción, dejo el enlace, que yo encontré, de tu correo, y tu, toda la información, de Vicente Borja, en la descripción, para que lo conozcan más, este, si ustedes gustan, y, pues, él, él se ofrece a contestarles un mensajito, o cualquier colaboración, así que, pues, nuevamente, muchísimas gracias, por esta participación, y, pues, es todo por ahora, así que, adiós, y, pues, muchísimas gracias, por ver este episodio, Vicente, y yo, les agradecemos, que nos hayan escuchado, de inicio a fin, ya saben, que si quieren conocer más, acerca de este excelente académico, y un profesor, que quiero mucho, les dejo el enlace, en la descripción, a la liga de la UNAM, donde, mencionan todos sus trabajos, y lo que él hace, por si lo quieren contactar, así que, pues, muchísimas gracias, por ver el video, no olviden, que si les gustó, este tipo de videos, de mis pasos por ingeniería, dejar sus likes, en el video, suscribirse al canal, y compartirlo, con más ingenieros, muchas gracias, y nos vemos, en el siguiente video, bye! ¡Suscríbete al canal!